La Voluntad. José Martínez Ruiz, Azorín. Prologo. En las viejas edades, el pueblo fervoroso abre los cimientos de sus templos, talla las piedras, levanta los muros, cierra los arcos, pinta las vidrieras, forja las rejas, estofa los retablos, palpita, vibra, y me empía comunión con la obra magna. La multitud de Yecla ha realizado en pleno siglo XIX lo que otras multitudes realizaron en remotas centurias. La antigua Iglesia de la Asunción no basta. En 1769 el Consejo decide fabricar otra iglesia. En 1775 la primera piedra es colocada. Las obras principian. Se excavan los cimientos. Se labran los sillares. Se fundamentan las paredes. Y en 1804 se cesa el trabajo. En 1847 las obras recomienzan. La cantera del Arabí Surte de Piedra. Ya en junio, vuelve a sonar en el recinto abandonado el ruido alegre del trabajo. Trabajan un aparador, con quince reales. Tres canteros, con diez. Dos carpinteros, con diez. Cuatro albañiles, con ocho. Siete peones, con cinco. Siete muchachos, con tres. Es curioso seguir las oscilaciones de los trabajos a lo largo de los listines de jornales. El día ocho los muchachos quedan reducidos a tres. El último de los muchachos es llamado el múdico. A el múdico le dan sólo dos reales. El día siete el múdico no figura ya en las listas. Y yo pienso en este pobre niño despreciado, que durante una semana trae humildemente la ofrenda de sus fuerzas a la gran obra y luego desaparece. ¿Acaso muere? Las obras languidecen. En octubre la escuadrilla de obreros queda reducida a seis canteros y un muchacho. Las obras permanecen abandonadas durante largo tiempo. En el ancho ámbito del templo crece bravía la hierba. La maleza se enrosca a las pilastras. De los arcos encerrados penden florones de verdura. La fe revive. En 1857 las obras cobran impulso poderoso. El obispo hace continuos viajes. La junta excita al pueblo. El pueblo presta sus yuntas y sus carros. Los ricos ceden las maderas de sus pinares. Dos testadores le gan sus bienes a las obras. Entre tanto los arcos van cerrándose. Los botareles surgen gallardos. Los capiteles muestran sus retorcidas volutas y finas hojarascas. De enero a junio, 18.415 pies cúbicos de piedra son tallados en las canteras. Los 29 carpinteros de la ciudad trabajan gratis en la obra. Mientras las campanas voltean jocundas, la multitud arrastra en triunfo enormes bloques de 600 arrobas. En 1858 las obras continúan. Mas el pueblo, ansioso, se enoja de no ver su iglesia rematada. Y el autor de un diario inédito, de donde yo tomo estas notas, escribe sordamente irritado marcha la obra con tanta lentitud, que da indignación el ir por ella. La junta destituye al arquitecto. Nombra otro. Le exige los planos. El arquitecto no los presenta. La junta le amenaza con destituirle. El arquitecto llega con sus diseños primorosos. En 1859 el ayuntamiento reclama fondos del gobierno. Presentados que fueron los planos en el ministerio, dice el autor del diario. No pudieron menos de llamar la atención de los señores que llegaron a verlos, chocando en extremo la grandiosidad de un templo para un pueblo. Lo que dio motivo a que el secretario, en particular, diera muy malas esperanzas respecto a dar algunos fondos, diciendo que para un pueblo era mucha empresa y mucho lujo y suntuosidad. El gobierno imagina que no se ha puesto una sola piedra en la obra. El ayuntamiento ofrece, en nombre de los vecinos, trabajo gratis y 125.000 pesetas. El gobierno, sorprendido del vigoroso esfuerzo, promete 40.000 duros. La academia aprueba los planos presentados. Mas los fondos del gobierno no llegan. Durante dos meses un solo donante, el caballero Mergelina, ocurre a los dispendios de la obra. Los fondos no llegan. Perdidas las esperanzas de ajeno auxilio, la fe popular torna pujante a su faena. De abril a mayo, son tallados otros 17.000 pies cúbicos de piedra. Los labradoras acarrean los materiales. Las bóvedas acaban de cubrirse. Los capiteles lucen perfectos. El tallado cornizamento de esta casa le dijo. El anchuroso, blanco, severo templo herreriano es, por fin, años después, abierto al culto. Y ved el misterioso ensamblaje de las cosas humanas. Hace veinticinco siglos, de la misma cantera del árabi famoso en que ha sido tallada la piedra para esta iglesia, fue tallada la piedra para el templo pagano del Cerro de los Santos. Al pie del árabi se extendía la espléndida ciudad fundada por egipcios y griegos. La ancha vía Heraclea, celebrada por Aristóteles, se perdía a lo lejos entre bosques milenarios. El templo dominaba la ciudad entera. En su recinto, guarnecido de las rigidas estatuas que hoy reposan fríamente en los museos, los hierofantes macilentos tenían, como nosotros, sus ayunos, sus procesiones, sus rosarios, sus letanías, sus melopeas llorosas. Celebraban, como nosotros, la consagración del pan y el vino, la Navidad, en el nacimiento de Agni, la Semana Mayor, en la muerte de Adonís. Y la multitud acongojada, eternamente ansiosa, acudía con sus ungüentos y sus aceites olorosos, a implorar consuelo y piedad, como hoy, en esta iglesia por otra multitud levantada, imploramos nosotros fervidamente un guento o pietatistua emedere contritis corde. Etoleo misericordia etua errefobe dolores nostros. Primera parte. 1. A lo lejos, una campana toca lenta, pausada, melancólica. 2. El cielo comienza a aclarear indeciso. La niebla se extiende en larga pincelada blanca sobre el campo. Y en clamoroso concierto de voces agudas, graves, chirriantes, metálicas, confusas, imperceptibles, sonorosas, todos los gallos de la ciudad dormida cantan. En lo hondo, el poblado se esfuma al pie del cerro en mancha incierta. 2. 4. Seis blancos vellones que brotan de la negrura, crecen, se ensanchan, se desparraman en sendales de nuez. El carraspeo persistente de un atos rasga los aires. Los golpes espaciados de una masa de esparto, resuenan lentos. Poco a poco, la lechosa claror del horizonte, se tigme en verde pálido. El abigarrado montón de casas, va de la oscuridad saliendo lentamente. Largas vetas blanquecinas, anchas, estrechas, rectas, serpenteantes, se entrecruzan sobre el ancho manchón negruzco. Los gallos cantan pertinazmente. Un perro ladra con largo y plañidero ladrido. El campo, claro ya el horizonte, se aleja en amplia sabana verde, rasgado por los trazos del ramaje ombrajoso, surcado por las líneas sinuosas de los caminos. El ciclo, de verdes tindas, pasa a encendidas nacaradas tindas. Las herrerías despiertan con su sonoro repiqueteo. Cerca, un niño llora. Una voz grita colérica. Y sobre el oleaje pardo de los infinitos tejados, paredones, albardillas, chimeneas, frontones, esquinasos, surge majestuosa la blanca mole de la Iglesia Nueva, coronada por gigantesca cúpula listada en blancos y azules espirales. La ciudad despierta. Las desiguales líneas de las fachadas fronterizas a oriente, resaltan al sol en vívida blancura. Las voces de los gallos amenguán. Arriba, en el santuario, una campana tañe con dilatadas vibraciones. Abajo, en la ciudad, las notas argentinas de las campanas, vuelan sobre el sordo murmullo de voces, golpazos, gritos de vendedores, ladridos, canciones, rebusnos, cintiníos de fraguas, ruidos mil de la multitud que torna a la faena. El cielo se extiende en terza bóveda de joyante seda azul. Radiante, limpio, preciso aparece el pueblo en la falda del monte. Aquí y allá, en el mar gris de los tejados uniformes, emergen las notas rojas, amarillas, azules, verdes, de pintores casfáchadas. En primer término, destacan los dorados muros de la iglesia vieja, con su fornida torre, más bajo la iglesia nueva, más bajo, blindando con la huerta, el largo edificio de las escuelas pías, salpicado con los diminutos puntos de sus balcones. Y esparcidos por la ciudad entera, viejos templos, érmitas, oratorios, capillas a la izquierda, Santa Bárbara, San Roque, San Juan, Ruinoso, el niño, con los tejadillos de sus cúpulas rebajadas. Luego, a la derecha, el hospital, flanqueado de sus dos minúsculas torresillas, San Cayetano, las monjas. Las campanas tocan en multiforme campaño. El humo blanco de las mil chimeneas, asciende lento en derechas columnas. En las blanquecinas, vetas de los caminos pululan, rebullen, hormiguean negros trazos que se alejan, se disgregan, se pierden en la llanura. Llegan ecos de canciones, traqueteos de carros, gritos agudos. La campana de la iglesia nueva tan me pesada. La del niño tintinia afanosa. La del hospital llama tranquila. Y a lo lejos, riente, locuela, juguetona. La de las monjas, canta en menuditos golpes cristalinos. A la derecha de la iglesia vieja, ya en la ciudad, está la parte antigua del poblado. La parte antigua, se extiende sobre escarpada peña en apretujamiento indefinido de casas bajas, con las paredes blancas, con las puertas azules, formadas en estrechas callejuelas, que reptan sinuosas. Ondas barrancas surcan el arroyo. Montículos pelados sobresalen lucientes. Y un angosto pasillo tallado en roca viva, conduce a los umbrales. O unas empinadas escaleras, ascienden a las puertas. El sol de marzo, reverbera en las blancas fachadas. En las aceras, un viejo teje pleita ensimismado. Una mujer inclinada, sobre aceitosa cabellera, va repasando la atenta hebra por hebra. Del fondo lobrego de un almazaras sale un hombre, y va colocando en larga rastra los cofines. Y la calleja, angosta, retorcida, ondulante, continúa culebreando hacia la altura. A trechos, sobre la blanca cal, una crustosca de madera bajo ángulo se colgadizó. En una hornacina, tras mohosa alambrera, un cuadro patinoso. El laberinto de retorcidas vías prosigue enmarañado. En el fondo de una calleja de terreros tejadillos, el recio campanario de la iglesia vieja se perfila bravio. Misterioso artista del Renacimiento, ha esculpido en el remate, bajo la balaustrada, ancha greca de rostros, en que el dolor, se expresa en muecas horridas. Y en la nitidez espléndida del cielo, sobre la ciudad triste, estas caras atormentadas, destacan como símbolo perdurable de la tragedia humana. Junto a la torre, la calle de las once vigas, baja precipitada en sus once resbaladizos escalones. Luego, dejada atrás la calle, se recorre una rampa, se cruza la antigua puerta derruida del castillo, se sale a una pintoresca encrucijada. En el centro, sobre un peñasco enjabelgado, se yergue una doble cruz verde inquietadora. La calle de la morera desciende ancha. Y doblada la esquina, recorridos breves pasos, la plaza destartalada del mercado, aparece con sus blancos o portales en redondos arcos. Con su casero embetuste del ilustre consejo. Y la edificación moderna comienza a casas anodinas, vulgares, pintarrajeadas, comercios polvorientos, saguanes enladrillados de losetas rojizas. A ratos, una vieja casa solariega, levantase entre la monotonía de las casas recientes. Junto a los modernos balcones chatos, los viejos voladizos balcones sobresalen adustos. Un enorme blasón gris se ensancha en petreas filigranas entre dos celosías verdes. Van y vienen por las calles clárigos liados en sus recias bufandas, tosiendo, carraspeando, grupos de devotas que cuchichean misteriosamente en una esquina, carros, asnos cargados con relucientes aperos de labranza, labriegos enfundados en amarillentas cabazas largas. Las puertas están abiertas de par en par. Lucena dentro los rojos ladrillos de los porches, resaltan los trazos blancos de los muebles de pino. Las perdices, a lo largo de las aceras, picotean en sus jaulas metidas en arena. Y los canarios, colgados de las jambas, cantan en arpegios rientes. 2. La casa fue terminada el día de la Cruz de Mayo. En la fachada, entre los dos balconcillos de madera, resalta en ligero relieve una cruz grande. Dentro, el porche está asolado de ladrillos rojos. Las paredes son blancas. El zócalo es de áñil intenso. Una vira negra bordea el zócalo. En el testero fronterizo a la puerta, la espectra cuelga. Y sobre la blancura vívida de la cal, resaltan brilladores, refulgentes, áureos, los bracerillos diminutos, las chocolateras, los calentadores, las capuchinas, los casos de larga ravera, los redóndeles. Ancho arco divide la entrada. A uno de los lados destaca el ramo. El ramo es una filigranada o soporte giratorio. Corona. El soporte. Un ramillete de forjado hierro. Cuatro azucenas, y una rosa, entre botones y hojarasca, se inclinan graciosamente sobre el blanco farol colgado del soporte. A la izquierda, se sube por un escalón a una puerta pintada de encarnado negruzco. La puerta está formada de resaltantes cuarterones, cuadrados unos, alargados y en forma de teotros, ensamblados todos de suerte que en el centro queda formada una cruz griega. Junto a la cerradura, hay un tirador de hierro. Las negras placas del tirador y de la cerradura destacan sus calados en rojo paño. La puerta está bordeada de recio, marco tallado en diminutas hojas entabladas. Es la puerta de la sala. Amueblan las alas sillas amarillas con vivos negros, un ancho canape de paja, una mesa. A lo largo de las paredes, luce un apostolado en viejas estampas toscamente iluminadas. Santus Juanes, con un cáliz en la mano, del cual sale una sierpe. Sanctus Mateus, leyendo atento un libro. Sanctus Bartolomeus, con la cuchilla tajadora, Sanctus Petrus, Sanctus Paulus, Sanctus Simon. Encima del canape, hay un lienzo encuadrado en ancho marco negro, un monje de vellida barba, calada la capucha, cogidas ambas manos de una pértiga, mira con ojos melancólicos. Debajo pone San Francisco de Paula. Verá efigies ex prototipo, Codim Palatio Vaticano Servatur de Sumpta. Sobre la mesa, reposan tres volúmenes en folio, y en hilera, cuidadosamente ordenados, grandes y olorosos membrillos. En el fondo, cierra la alcoba, una mampara con blancas cortinillas. A la derecha del porche, se abre la cocina de ancha campana. A los lados, adosados a la pared, corren dos pollos bajos. Dos armarios, junto a cada pollo, guardan el apropiado homenaje. La luz, en la suave penumbra, baja por la espaciosa chimenea, y refleja sobre las losas del hogar un blanco resplandor. Cerca de la puerta del patio, en lo hondo, brilla en sus primorosos arabescos, azules, verdes, amarillos, rojos, el alizar del tinajero. La tinaja, empotrada en el ancho resalto, deja ver el recio reborde bermejo de su boca. Y el sol, que por el montante de la cerrada puerta penetra en leve cinta, refulge en los platos vidriados, en los panzudos jarros, en las blancas jofainas, en las garrafas verdosas. Dulce sosiego se respira en el ambiente plácido. En la vecindad, los martillos de una fagua tindinean argentinos. A un extremo de la mesa de retorcidos pies, en la entrada, Puche, sentado, habla pausadamente. Al otro extremo, Justina escucha atenta. En el fondo un brillo de la cocina, un puchero borbolla con persistente moscardonio, y deja escaparte nuez vellones blancos. Puche y Justina están sentados. Puche es un viejo clérigo, desenseño cuerpo y cara escuálida. ¿Tiene palabra dulce de iluminado fervoroso y movimientos resignados de varón probado en la amargura? Susurra levemente más que habla. Sus frases discurren untuosas, benignas, mesuradas, enervadoras, sugestivas. Emplacidas al modia, insinúan la beatitud de la perfecta vida, descubren la inanidad del tráfago mundano, cuentan la honda tragedia de las miserias terrenales, acarician con la promesa de dicha inacabable al alma conturbada. Puche va hablando dulcemente. La palabra poco a poco se caldea, la frase se enardece, el período se ensancha fervido. Y un momento, impetuosamente, la fiera indomeñada reaparece, y el manso clérigo se exalta con el ardimiento de un viejo profeta hebreo. Justina es una moza fina y blanca. A través de su epidermis transparente, resalta la tenue red de las venillas azuladas. Cercan sus ojos y amean desanchas ojeras. Y sus rizados bucles rubios, asoman por la negrura del manto, que se contrae ligeramente al cuello, y cae luego sobre la espalda en amplia oleada. Justina escucha atenta a Puche. Alma cándida y ardorosa, fronta a la abnegación o al desconsuelo, recoge viamente las palabras del maestro, y piensa. Puche dice, Hija mía, Hija mía, La vida es triste, El dolor es eterno, El mal es implacable. En el ansioso afán del mundo, la inquietud del momento futuro nos consume. Y por él son los rencores, las ambiciones devoradoras, la hipocresía lisonjera, el anhelante ir y venir de la humanidad arrabunda sobre la tierra. Jesús ha dicho, Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni allegan en trojes. Y vuestro Padre celestial, las alimenta la humanidad, perece en sus propias inquietudes. La ciencia la contrista. El anhelo de las riquezas la enardece. Y así, triste y exasperada, gime en perdurables amarguras. Justina murmura en voz opaca, El cuidado del día de mañana nos hace taciturnos. Puche calla un momento. Luego añade, Las abecillas del cielo y los lirios del campo son más felices que el hombre. El hombre se acongoja vanamente. Porque el día de mañana a sí mismo, se traerá su cuidado. Le basta al día su propio afán. La sencillez ha huido de nuestros corazones. El reino de los cielos es de los hombres sencillos. Y dijo en verdad os digo, que, si no os volviereis e hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los martillos de la vecindad, cantan en sonoro repiqueteo argentino. Justina y Puche callan durante un largo rato. Luego Puche exclama, Hija mía, Hija mía, el mundo es enemigo del amor de Dios. Y el amor de Dios es la paz. Mas el hombre ama las cosas de la tierra. Y las cosas de la tierra se llevan nuestra paz. Y aconteció que como fuesen de camino, entró Jesús en una aldea, y una mujer, que se llamaba Marta, lo recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana, llamada María, la cual también sentada a los pies del Señor oía su palabra. Pero Marta estaba afanada de continuo en las haciendas de la casa a la cual, se presentó y dijo Señor, ¿no ves cómo mi hermana, me ha dejado sola para servir? Dile, pues, que me ayude. Y el Señor, le respondió y dijo Marta, Marta, muy cuidadosa estás, y en muchas cosas te fatigas. En verdad, una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte, que no le será quitada. El silencio torna. El sol, que se ha ido corriendo poco a poco, marca sobre el aljofifado pavimento un vivo cuadro. A lo lejos, las campanadas de las doce caen lentas. En la iglesia nueva suena el grave tintiño del Ave María. Puche cruza las manos y murmura, Virgen Purísima antes del parto. Dios te salve, María, llena eres de gracia, etc. Virgen Purísima en el parto. Dios te salve, María Virgen Purísima después del parto. Dios te salve, María. Después agrega dulcemente el Señor, nos dé una buena tarde. Vuelve a reinar un ligero silencio. Justina, al fin, suspira, la vida es un valle de lágrimas. Y Puche añade, Jesús ha dicho sed buenos, sed pobres, sed sencillos. Y los hombres no son buenos, ni pobres, ni sencillos. Más tiempo vendrá en que la justicia suprema reine implacable. Los grandes serán humillados, y los humildes ensalzados. La cólera divina desbordaráse en castigos enormes. A la angustia de los soberbios era indecible. Un grito inmenso de dolor partirá de la humanidad aterrorizada. La peste devastará las ciudades gentes escuálidas vagarán por las campiñas yermas. Los mares rugirán enfurecidos en sus lechos. El incendio llameará crepitante sobre la tierra conmovida por temblores desenfrenados. Y los mundos, trastornados de sus esferas, perecerán en espantables desquiciamientos. Y del siniestro caos, tras la confusión del juicio último, manará serena la luz de la verdad infinita. De pie, Puche, nimbada su cabeza de apóstol por el tibio rayo de sol, permanece inmóvil un momento con los ojos al cielo. 3. El saguán, húmedo y sombrío, está empedrado de menudos cantos. Junto a la pared, un banco luce su tallado respaldo. En el centro pende del techo un farolón disforme. Franqueada la puerta del fondo, a la derecha se abre la cocina de amplia campana. Y a la izquierda, el despacho. El despacho es una anchurosa pieza de blancas paredes y vermejas vigas en el techo. Llenan los estantes de oloroso alerce. Libros. Muchos libros. Infinitos libros. Libros en amarillo pergamino. Libros pardos de jaspeada piel, y encerados cantos rojos. Enormes infolios de sonadoras hojas. Diminutas ediciones de elsebir y anostipos. En un ángulo, casi perdidos en la sombra. Tres gruesos volúmenes que resaltan en azulada mancha, llevan en el lomo Schopenhauer. De la calle, a través de las finas tablas de espato que cierran los ventanos, la luz llega, y se difluye en tamizada claridad sedante. Recia estela de esparto, listada a viras rojas y negras, cubre el suelo. Y entre dos estantes, cuelga un cuadro patinoso. El cuadro es triste. De pie, una dama de angulosa cara tiene de la mano a una niña. La niña muestra en la mano tres claveles, dos blancos, y uno rojo. A la derecha del grupo hay una mesa. Encima de la mesa hay un cráneo. En el fondo, sobre la pared, un letrero dice Nacendo Morimur. Y la anciana y la niña, atentas, cuidadosas, reflexivas, parecen escrutar con su mirada interrogante el misterio infinito. En el despacho, Juste se pasea a menudos pasos que hacen crujir la estera. Juste cuenta sesenta años. Juste es calvo, y ligeramente obeso. Su grismo ostachorromo, oculta la comisura de los labios. Sobre la nitida pechera, la gordezuela barbilla se repliega abundosa. Y la fina cadena de oro, que pasa y repasa en dos grandes vueltas por el cuello, destaca refulgente en la negrura del limpio traje. Azorín, sentado, escucha al maestro. Azorín mozo ensimismado y taciturno. Habla poco, y embosqueda. Absorto en especulación, sus claros ojos verdes, miran a extáticos lo indefinido. El maestro va, y viene ante Azorín en sus peripatéticos discursos. Habla resueltamente. A través de la palabra enérgica, pesimista, desoladora, colérica, iracunda, en extraño contraste con su beata calva y placida sonrisa, el maestro extiende ante los ojos del discípulo horrido cuadro de todas las miserias, de todas las insonías, de todas las cobardías de la humanidad claudicante. La multitud le exaspera odio profundo, odio tal vez rezago de lejanos despechos, le impulsa fieramente contra la frivolidad de las muchedumbres veleidosas. El discurso aplaudido de un exministro estúpido, el fondo palabrero de un periódico, la frase hueca de un periodista vano, la idiotes de una burguesía caquexica, le convulsionan en apopléticos furores. Odia la frase hecha, el criterio marmoreo, la sistematización embrutecedora, la ley, salvaguardia de los bandidos, el orden, amparo de los tiranos. Y a lo largo de la estancia recargada de libros, nervioso, irascible, enardecido, va y viene mientras sus frases cálidas, vuelan a las alturas de una sutil y deprimente metafísica, o descienden flageladoras sobre las realidades de la política venal, y de la literatura avergonzante. Azorín escucha al maestro. Onda tristeza satura, su espíritu en este silencioso anochecer de invierno. Yuste pasea. A lo lejos, suenan las campanas del santuario. Los opacos tableros de piedra palidecen. El maestro se detiene un momento ante Azorín, y dice, todo pasa, Azorín, todo cambia y perece. Y la substancia universal, misteriosa, incognoscible, inexorable, perdura. Azorín remuévese lentamente, y gime en voz opaca, todo pasa. Y el mismo tiempo que lo hace pasar todo, acabará también. El tiempo no puede ser eterno. La eternidad, presente siempre, sin pasado, sin futuro, no puede ser sucesiva. Si lo fuera y por siempre el momento sucediera al momento, daríase el caso paradójico de que la eternidad, se aumentaba a cada instante transcurrido. Juste torna a detenerse, y sonríe. La eternidad. Juste tira del bolsillo una achatada caja de plata. En la tapa, orlada de finos rolios de oro, un niño se inclina sobre un perro, y lo acaricia amorosamente. Juste, previos dos golpecitos, abre la tabaquera y aspira un polvo. Luego añade, la eternidad no existe. Donde hay eternidad, no puede haber vida. Vida es sucesión. Sucesión es tiempo. Y el tiempo, cambiante siempre, es la antítesis de la eternidad, presente siempre. Juste pasea absorto. El viejo reloj suena una hora. Juste prosigue. Todo pasa. La sucesión vertiginosa de los fenómenos, no acaba. Los átomos en eterno movimiento, crean y destruyen formas nuevas. A través del tiempo infinito, en las infinitas combinaciones del átomo incansable, acaso las formas se repitan. Acaso las formas presentes vuelvan a ser, o estas presentes sean reproducción de otras en el infinito pretérito creadas. Y así, tú y yo, siendo los mismos, y distintos, como es la misma, y distinta, una idéntica imagen en dos espejos. Así tú y yo acaso, hayamos estado otra vez, frente a frente en esta estancia, en este pueblo, en el planeta este, conversando, como ahora conversamos, en una tarde de invierno, como esta tarde, mientras avanza el crepúsculo y el viento gime. Juste, acaso escéptico de la moderna entropía del universo, medita silencioso en el indefinido flujo y reflujo de las formas impenetrables. Azorín calla. Un piano de la vecindad, toca un fragmento de Rossini, la música predilecta del maestro. La melodía, tamizada por la distancia, se desliza opaca, dulce, acariciadora. Juste separa. Las notas saltan juguetonas, se acorren prestas, se detienen mansas, cantan, ríen, lloran, se apagan en cascada rumorosa. Juste continúa. La substancia es única y eterna. Los fenómenos son la única manifestación de la substancia. Los fenómenos son mis sensaciones. Y mis sensaciones, limitadas por los sentidos, son tan falaces y contingentes como los mismos sentidos. El maestro torna a pararse. Luego añade, la sensación crea la conciencia. La conciencia crea el mundo. No hay más realidad que la imagen, ni más vida que la conciencia. No importa, con tal de que sea intensa, que la realidad interna no acople con la externa. El error y la verdad son indiferentes. La imagen lo es todo. Y así es más cuerdo el más loco. A lo lejos, las campanas de la iglesia nueva plañen abrumadoras. La noche llega. En la oscuridad del crepúsculo, las manchas pálidas de los ventanos se disuelven lechosas. Reina en la estancia, un breve instante de doloroso anhelo. Y a Zorin, inmóvil, mira con sus extáticos ojos verdes la silueta del maestro que va, y viene en la sombra, haciendo gemir dulcemente la estera. 4. A lo lejos, en el fondo, sobre un suave y alto sano, la diminuta iglesia de Santa Bárbara se yergue en el azul intenso. La calle es ancha, las casas son bajas. Al pasar tras las vidrieras diminutas, manchas rosadas, pálidas, cárdenas de caras femeninas, miran con ojos a heridos, o se inclinan atentas sobre el trabajo. A lo largo de la acera, un hombre en cuclillas, arregla las jaulas de las perdices, puestas junto a la pared en ordenada hilera. Más lejos, resaltan en un portal, los anchos trazos de maderos labrados. Dentro, en el saguán, entre oleadas de virrutas amarillentas, un carpintero garlopa una tabla rítmicamente. La calle blanca refulge en sus paredes blancas. El piso va subiendo en rampa tenuet. Al final, en lo alto del peñasco escarpado, destaca el muro sanguino lento de la iglesia. Sobre el muro, el ventrudo tejado pardo. Sobre el tejado, aplomo con la puerta, el balconcillo con la campana diminuta. La campana tan me pausada. Los fieles llegan por la empinada, cuesta de una calleja. Los trazos negros de las devotas arrebujadas en sus flotadoras mantellinas. Avanzan. Encorvado, vestido de amarillento gaban de bur el recio. Un labriego, en el umbral, tira hacia sí de la puerta, y desaparece penosamente en la negrura. La puerta torna a girar, y rebota con fuerte golpazo sobre el marco. Las manchas negras de los mantos y las pardas, manchas de las capas rebullen, se remolinan, se confunden en el portal. Poco a poco se disuelven. Aparecen otras. Desaparecen. Y la puerta golpea pertinazmente. El viento impetuoso de marzo barra las calles. El sol ilumina a intervalos las fachadas blancas. Pasan nubes redondas. Dentro, en la iglesia, los devotos se remueven impacientados. La iglesia es sencilla. Está asolada de ladrillos rojizos. Tiene las paredes desnudas. En los altares, sobre la espaciosa pincelada del mantel blanco, saltan las anchas notas plateadas, verdes, rojas, amarillas de los ramos eniestos. Los santos abren los brazos en delictos inexpresivos. Una virgen, metida en su manto de embudo, mira con ojos asombrados. El altar mayor aparece en el fondo con sus columnas estriadas. La luz difusa de las altas ventanas resbala en tenues reflejos sobre los fustes patinosos. Brilla indecisa en las volutas retorcidas de capiteles aureos. Enfrente del altar mayor, al otro extremo, está el coro sobre una bóveda achatada. Debajo de la bóveda hay un banco lustroso. Los fieles esperan. Entre los claros de la cortina arrugada de una puerta, se ve pasar y repasar a intervalos una mancha negra entre bocanadas de humo. De la sacristía sale un muchacho y va encendiendo las velas del retablo. Los pálidos dorados cabrillean. Largas sombras tiritan en las paredes grises. Ante el altar, un clérigo susurra persignándose por la señal. Y las manos revuelan en presto movimiento sobre las caras. El rosario comienza. Al final de cada misterio, repica en estridente campanillazo. Acabado el rosario, otro clérigo con sobrepelliz sube al púlpito y susurra las palabras del Evangelio. Corren las altas cortinas azuladas. La iglesia queda a oscuras. Y el predicador, en destempladas voces de pintores caortología regionalista, relata las ansias perdurables del Dios hombre. ¿De cuándo en cuándo, del fondo negro de una capilla, parte un lastimoso gemido? ¡Ay, señor! Bajo las lámparas mortesinas, relucen los decalvados cráneos de los labriegos. Las luces brillan inmóviles en el retablo. A ratos la puerta del templo se abre, y las profundas tinieblas son rasgadas por un relámpago de viva y cegadora luz solar. El viento brama a lo largo del llano inmenso de barbechos negros y verdes sembraduras. El predicador, terminado el exordio, implora el auxilio divino. En el coro, mientras el clérigo permanece de rodillas, entonan una salve acompañados de un armonium apagado y meloso. Los fieles contestan cantando en tímido susurro dolorido. Los cantores entonan otra estrofa, languida, angustiosa, suplicante. Los fieles tornan a contestar en larga deprecación a congojada. El vivo resplandor de la puerta ilumina un instante el conjunto de caras anhelosas. El viento ruge desenfrenadamente fuera. Y el viejo armonium jime tenuet, jime apacible, jime lloroso, como un anciano que cuenta sollozando sus días felices. En la sacristía, mientras el sermón prosigue, un clérigo pasea fumando, otro clérigo permanece sentado. La estancia es reducida, alargada. En la pared, sobre la sencilla cajonería de pinó, un cristo extiende sus brazos descarnados. El incensario pende de un clavo. La cartilla, entre dos bramantes, muestra sus blancas hojas. Entra la luz por una angosta ventana baja, acristalada con un vidrio empolvado, cerrada por una reja, alambrada por fina malla. Al otro extremo, una diminuta puerta de cuarterones comunica a un oscuro pasillo. Y al final del pasillo, la blanca luz de un patio resalta en viva claridad fulgente. El clérigo ambulatorio parece absorto en ondas y dolorosas meditaciones. Es alto. Viste sotana manchada en la pechera a largas gotas. Tiene liado el cuello en reciabufanda negra. Sus mejillas están tintadas de finas raicillas rojas, y su nariz avanza vivamente inflamada. Bajo el bonete de agudos picos, caído sobre la frente, sus ojos miran vagarosos y turbios. Ondas preocupaciones le conturban. Arriba, abajo, dando furibundas papadas al veguero, pasea nervioso por la estancia. Y un momento, se detiene ante el clérigo sentado, y pregunta, tras una ligera pausa en que considera absorto la ceniza del cigarro guión. ¿Tú crees que el macho de José Marco es mejor que el mío? El interpelado no contesta. Y el alto clérigo prosigue, en ondas meditaciones, sus pasios. Después añade, hemos estado cazando en el chisnar José Marco y yo. José Marco ha muerto siete perdices, yo dos. Mi macho no cantaba. En la puerta, aparece un personaje envuelto en vieja capa. Entre los dos trazos pardos de las vueltas, la camisa fofa, sin corbata, resalta blanca. Y sobre el alto y eniesto cuello de la capa, la fina cabeza redonda, luce en la rosada calva y en las mejillas afeitadas. Es un místico, y es un truán. Tiene algo de cenobita y algo de satiro. En el umbral, inmóvil, con las piernas ligeramente distanciadas, mira interrogador a los dos clérigos. Sus ojuelos titulean arriscados. Sus labios se pliegan con pungidos. Ante él se para el clérigo. Los dos se miran silenciosos. Y el clérigo pregunta, ¿Tú crees que el macho de José Marco es mejor que el mío? El truán beatífico inclina la cabeza, enarca las cejas, y sonríe, según. Y sonriendo picaresco, mira al otro clérigo como, contándole con la mirada lo por centésima vez sabido. Luego pregunta al propietario de la perdista si turnagión, lo ha sacado. El andante contesta, hemos ido al chisnar José Marco y yo. Él ha muerto siete perdices, yo dos. Y añade con reconcentrada ira, mi macho no cantaba. El truán trae una noticia flamante puche ácido, por fin, nombrado cura de la iglesia nueva. Sí, dice el clérigo sentado, ha sido por redón. Y agrega sordamente, y lo hará obispo. El truán enarca las cejas, según. Y al sonreír, en su helgada dentadura brillan blancos sus dientes puntiagudos. A propósito de puche, se habla de su sobrina Justina. ¿Se casa con Azorín? Pregunta el clérigo sentado. El truán dice que no. Puche se opone de tal modo al casamiento, que Justina será monja antes que mujer de Azorín. El sermón ha terminado. El predicador entra a cesando. El clérigo es rabundo, ante la cajonería, en enfunda en el roquete. Se pasa por el cuello, la estola, se echa sobre los hombros la floreada capa. Y sale. En el umbral, da un ligero traspiés. 5. En la placidez de este anochecer de agosto, Juste y Azorín pasean por el tortuoso camino viejo de Caudete. El cielo se ensombrece poco a poco. Comienzan a titilear las estrellas. Una campana toca el angelus. Y a lo lejos un cuclillo repite su nota intercadente. Juste se para, y dice, Azorín, la propiedad es el mal. En ella está basada la sociedad actual. Y puesto que a su vez la propiedad está basada en la fuerza y tiene su origen en la fuerza. Nada más natural, nada más justo, nada más humano que destruir la propiedad. Azorín escucha silencioso al maestro. Juste prosigue, la propiedad es el mal. Se buscarán en vano soluciones al problema eterno. Si el medio no cambia, no cambie el hombre. Y el medio es la vivienda, la alimentación, la higiene, el traje, el reposo, el trabajo, los placeres. Cambiemos el medio. Hagamos que todo esto, el trabajo y el placer, sea pleno, gustoso, espontáneo, y cambiará el hombre. Y si sus pasiones son ahora destructivas, en este medio odioso, serán entonces creadoras, en otro medio saludable. No cabe hablar del problema social, no lo hay existe dolor en los unos, y placer en los otros, porque existe un medio que a aquellos es adverso, y a estos favorable. La fuerza mantiene este medio. Y de la fuerza brota la propiedad, y de la propiedad el estado, el ejército, el matrimonio, la moral. Azorín replica, un medio de bienestar para todos supone una igualdad, y esa igualdad. Juste interrumpe, sí, sí, se dice que es imposible una igualdad de todos los hombres, que todos no tienen el mismo grado de cultura, que todos no tienen las mismas delicadezas estéticas y afectivas. El maestro calla un momento y después añade firmemente, las tendrán todos, las tendrán todos. Hace un siglo Juan Bautista Lamarck, ponía el siguiente ejemplo en su filosofía zoológica, un pájaro ve ese forzado a vagabundear por el agua en sitios de profundidad escasa. Sus sucesores hacen lo mismo. Los sucesores de sus sucesores hacen lo propio. Y de este modo, poco a poco, a lo largo de múltiples generaciones, este pájaro ha visto crecer entre los dedos de sus patas un ligero tejido, y aumentar de espesura, y llegar a recia membrana que le permite a él, descendiente de los primitivos voladores, nadar cómodamente en las marismas, pues bien, ahora aplica este caso. Pon al hombre más rudo, más grosero, más inintelectual en una casa higiénica y confortante. Aliméntalo bien, vístelo bien, haz que trabaje comodidad, que goce sanamente. Y yo te digo que, al cabo de tres, de ocho, de doce generaciones, de las que sean, el descendiente de ese rudo obrero será un bello ejemplar de hombre culto, artista, cordial, intelectivo. Azorín observa, eso es el transformismo. Y Juster replica, sí, es el transformismo que, nos enseña que hay que lograr un medio idéntico para llegar a una identidad, a una igualdad fisiológica y psicológica, indispensable para la absoluta igualdad ante la naturaleza. He aquí porque he dicho antes que el problema no existe. no existe desde que Lamarck, Darwin y demás naturalistas contemporáneos han puesto en evidencia que el hombre es la función y el medio. Y puesto que es imposible producir un nuevo tipo humano sin cambiar la función y el medio, es de toda necesidad destruir radicalmente lo que constituye el medio y las función actuales. En el silencio de la noche, la voz del maestro vibra apasionada. Esta mañana, y usted ha recibido una revista. En la revista figura un estudio farfullado por un antiguo compañero suyo, hoy encaramado en una gran posición política. Y en ese estudio, que es una crónica en que desfilan todos los amigos de ambos, los antiguos camaradas, y usted ha visto omitido su nombre, maliciosamente, envidiosamente. El maestro prosigue indignado, para esta obra no hay más instrumento que la fuerza. Nuestros antepasados milenarios, usaron de la fuerza para crear instituciones que hoy son venero de dolor. Nosotros emplearemos la fuerza para crear otro estado social que sea manantial de bien andanzas. Y usted piensa en su antiguo frívolo amigo, y en sus frívolos discursos. Yo no sé cómo se llamará esto que pido en el lenguaje de los políticastros profesionales. Añade, lo que veo con evidencia, es que el procedimiento de la fuerza se impone, y lo que percibo con tristeza, es que es irónico, de una ironía tremenda, entretenerse en discutir la solución de este que llaman problema, mientras el obrero se extenúa en las minas y en las fábricas. Y usted tiene en la imaginación el humanitarismo insustancial de su amigo el político. Y agrega, leyes de accidentes del trabajo, de protección de la infancia, de jurados mixtos, de salarios mínimos, yo las considero todas absurdas y cínicas. El que hace la ley, se juzga en posesión de la verdad y de la justicia, y, cómo han de ser posesores de la verdad y de la justicia los tiranos. La ley supone concesión, y, cómo vamos a tolerar que se nos conceda graciosamente una mínima parte de lo que se nos ha detentado, podrá hablarse cuanto se quiera del problema social. Podrán invocarse sociólogos, economistas, filósofos. Yo no necesito invocar a nadie para saber que la tierra no tiene dueño, y que un príncipe, o un ministro, o un industrial, no tiene más derechos que yo, obrero, para gozar de los placeres del arte y de la naturaleza. El trabajo, dicen los economistas, es la fuente de la propiedad. Una casa es mía, porque con mi trabajo, o con mi dinero, que representa trabajo, la fabrico. Y, ¿quién ha enseñado a ese propietario, pregunto yo, arrancar la piedra y eso en la cantera? Y, ¿quién ha inventado el fuego en que se ha de tostar esa piedra, y las reglas con que se han de levantar los muros, y las artes diversas con que se ha de acabar la casa toda? En estricta justicia distributiva, pensando bien y sintiendo de todo corazón, ese propietario embansido con su casa tendría que inscribirla en el registro de la propiedad a nombre del primer salvaje que hizo brotar el fuego del roce de unos maderos contra otros. Cuando yo muevo mi pluma para escribir una página, puedo asegurar que esa página es mía, y no de las generaciones y generaciones que han inventado el alfabeto, la gramática, la retórica, la dialéctica. El maestro calla. Ha cerrado la noche. La menuda fauna canta en inmenso coro, persistente, monorítmico. Y del campo silencioso llega al espíritu una vaga melancolía depresiva, punzante. Y usted prosigue exaltado guión, admitir la propiedad como creación personal, eso es poner en la teleología universal una fuerza nueva e increada. Es admitir una causa primera y absoluta, algo que está fuera de nuestro mundo y que escapa a todas sus leyes, eso es tan absurdo como el libre albedrío. Y como nada se crean ni nada se pierde, y como las leyes que rigen el mundo físico son idénticas a las que rigen el mundo moral, puesto que este y aquel son uno mismo, he aquí porque nosotros, fundados en la concausalidad inexorable, en el ciego determinismo de las cosas, queremos destruir la propiedad, y he aquí como los primitivos atomistas, Epicuro, Lucrecio, vienen inocentemente a través de los siglos, desde la antigua Grecia, desde la antigua Roma, a inquietar, en estos prosaicos tiempos, al buen burgués que se regodea con sus tierras, o con sus talleres, o con sus cupones. Y el maestro, calmado con la apacibilidad de la noche, sonrió, satisfecho de su pintoresca asociación de ideas. Y le pareció que sus paradojas de hombre sincero valían más que las actas de diputado y las carteras ministeriales de su frívolo amigo. 6. Esta tarde, como hacía un tiempo espléndido, Juste y Azorín han ido a la fuente. Para ir a la fuente se sale del pueblo con dirección a la plaza de toros. Luego se tuerce a la izquierda. La fuente es un extenso llano rojizo, arcilloso, cerrado por el negrus colomazo de la Magdalena. Aquí, al pie de este cerro, unos buenos frailes tenían su convento, rodeado de umbríos árboles, con extensa huerta regada por un venero de agua cristalina. Luego se marcharon a Yecla, y el antiguo convento es hoy una casa de Labranza, donde hay aún una frondosa higuera que plantó San Pascual. Aquí debajo de esta higuera mística se han sentado Juste y Azorín. Y desde aquí han contemplado el panorama espléndido, un poco triste, de la vieja ciudad, gris, negruzca, con la torre de la iglesia vieja que resalta en el azul intenso, y las manchas verdes de los sembrados, y los olivares adustos, infinitos, que se extienden por la llanura. Juste, mientras golpeaba su cajita de plata, ha pensado en las amarguras que afligen a España. Y ha dicho, esto es irremediable, Azorín, si no se cambia todo. Y yo no sé qué es más bochornoso, si la iniquidad de los unos o la mansedumbre de los otros. Yo no soy patriota en el sentido estrecho, mezquino, del patriotismo, en el sentido romano, en el sentido de engrandesor, mi patria a costa de las otras patrias. Pero yo que he vivido en nuestra historia, en nuestros héroes, en nuestros clásicos, yo que siento algo indefinible en las callejuelas de Toledo, o ante un retrato del greco, o oyendo música de victoria, yo me entristezco, me entristezco ante este rebajamiento, ante esta dispersión dolorosa del espíritu de aquella España. Yo no sé si será un espejismo del tiempo, a veces dudo, pero Cisneros, Teresa de Jesús, Teotocopuli, Berruguete, Hurtado de Mendoza, esos no han vuelto, no vuelven. Y las viejas nacionalidades se van disolviendo, perdiendo todo lo que tienen de pintoresco, trajes, costumbres, literatura, arte, para formar una gran masa humana, uniforme y monótona. Primero es la nivelación en un mismo país. Después vendrá la nivelación internacional. Y es preciso, y es inevitable, y es triste. Una pausa larga. De la antigua yecla vieja, ¿qué queda? Ya las pintores casespeteras colgadas en los saguanes, van desapareciendo, ya el ramo antiguo, las azucenas y las rosas de hierro forjado, se han convertido en un soporte, sin valor artístico. Y este soporte fabricado mecánicamente, que viene a sustituir una graciosa obra de forja, es el símbolo del industrialismo inexorable, que se extiende, que lo invade todo, que lo unifica todo, y hace la vida igual en todas partes. Sí, sí, es preciso, y es triste. Juste calla. Después vuelve a su tema inicial. Yo veo que todos hablamos de regeneración, que todos queremos que España sea un pueblo culto y laborioso, pero no pasamos de estos deseos platónicos. Hay que marchar. Y no se marcha, los viejos son escépticos, los jóvenes no quieren ser románticos. El romanticismo era, en cierto modo, el odio, el desprecio al dinero, y ahora es preciso enriquecerse a toda costa, y para eso, no hay como la política, y la política, ha dejado de ser romanticismo para ser una industria, una cosa que produce dinero, como la fabricación de tejidos, de chocolates, o de cualquier otro producto. Todos clamamos por un renacimiento, y todos nos sentimos amarrados en esta urdimbre de agios y falseamientos. El maestro saca del bolsillo un periódico, y lo despliega. Hoy he leído aquí, añade, una crónica de un discípulo mío, se titula La protesta, quiero leértela porque pinta un periodo de nuestra vida que acaso, andando el tiempo, se llamé en la historia la época de la regeneración. Y Juste, bajo la higuera que plantó San Pascual, un místico, un hombre austero, inflexible, ha leído este ejemplar de ironía amable, y en aquel tiempo en la deliciosa tierra de Nirvana todos los habitantes, se sintieron tocados de un grande y ferviente deseo de regeneración nacional. Regeneración nacional. La industria y el comercio fundaron un partido adversario de todas las viejas corruptelas. El Ateneo abrió una amplia información en que todos, políticos, artistas, literatos, clamaron contra el caciquismo en formidables memorias. Los oradores trinaban en los mitins contra la inmoralidad administrativa. Y un día tres amigos, Pedro, Juan, Pablo, que habían leído en un periódico la noticia de unos escándalos estupendos, se dijeron puesto que todo el país protesta de los agios, depredaciones y chanchullos, vamos nosotros, ante este caso, a iniciar una serie de protestas concretas, definidas, prácticas, y vamos a intentar que bajen ya a la realidad, que al fin encarnen, las bellas generalizaciones de monografías y discursos. Y Pedro, Pablo y Juan redactaron una protesta. Independientemente de toda cuestión política, decían, manifestamos nuestra adhesión a la campaña que de Antonio Honrado, ha emprendido contra la inmoralidad administrativa, y expresamos nuestro deseo de que campañas de tal índole, se promuevan en toda Nirvania. Luego, los tres ingautos moralizantes, imaginaron ir recogiendo firmas de todos los conspicuos, de todos los egregios, de todos los excelsos de este viejo y delicioso país de Nirvania. Principiaron por un sabio y venerable exministro. Este exministro era un filósofo, era un filósofo amado de la juventud por su bondad, por sus virtudes, por su inteligencia clara y penetrante. Había vivido mucho, había sufrido los disfavores de las muchedumbres tornadizas, y en su pensar continuó y sabió, estas íntimas amarguras, habían puesto cierto, sello de escepticismo simpático y dulce. Oh, no, guión exclamó el maestro. Yo soy indulgente, yo creo, y siempre lo he repetido, que todos somos sujetos sobre bases objetivas, y que son tan varios, diversos y contradictorios los factores que suscitan el acto humano, que es preferible la indiferencia piadosa a la acusación implacable. Y tengan ustedes entendido que una campaña de moralidad, de regeneración, de renovación eficaz y total, sólo puede tener garantías de éxito, sólo debe tenerlas, en tanto que sea genérica, no específica, comprensora de todos los fenómenos sociales, no determinadora de uno sólo de ellos. Pedro, Juan y Pablo se miraron convencidos. Indudablemente, su ardimiento juvenil les había impulsado a concreciones y personalidades peligrosas. Había que ser genérico, no específico. Y volvieron a redactar la protesta en la siguiente forma independientemente de toda cuestión política, manifestamos nuestra adhesión a toda campaña que tienda a moralizar la administración pública, y expresamos nuestro deseo de que campañas de tal índole se promuevan en Nirvan. Gracias. 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 Gracias.